Toma, ¿eh? Justamente, v bala. ¿Qué es eso? No estoy decepcionando alguien que me 진 полo aquí, ¿vels la mamá? Déjame. ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, esta es la parte de tu casa. Y este es el acuerdo con la acción. Nona es la que hiciste esto. ¿Nona es la que hiciste esto? No, yo hiciste lo que quieres. Se lo hizo mucho. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, más oí que de tu? ¿Nona no? Te he visto? ¿Xo no? No, no... ¿Vale? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el edificio? Los edificios llegan para anunciar lo que yo he hecho para hacer el edificio. ¿El edificio? Nosotros no hemos acertado. ¿Puedes decir que si hubieras un edificio, hubieras un edificio? Sí, claro. Sí, claro. Yo decidí hacer un edificio un edificio. Quiero hacer un edificio. Para que el edificio de los trabajadores debería ser muy bien. Lo importante es que yo quiero que me ayude a recuperar el edificio. Para empezar un trabajo nuevo. Especialmente que el proyecto que hicimos con el proyecto, es un edificio de la edificio. ¿Todo, ¿no? ¿Todo, pensamos que podamos acceder en el proyecto? No, claro. Para que nos sigamos en la empresa de la edificio, necesitan un edificio muy bien. Pero puede ser la mejor empresa para el decoro y la más fácil del decoro. ¿Y si nos da condenados en el decoro? Creo que es un edificio de la edificio. El edificio del todo. No tiene que tener que tener que ver con todos los edificios. Pero es muy importante que tienen que tener que ver con los edificios. Pero es muy importante que tienen que tener que ver con los edificios. Y que hay algunos de los edificios. Los edificios y los edificios del desarrollo. Y eso es lo que lo intentamos hacer desde el momento. Es muy bien. ¿Todo, ¿es quién se ver? Sí. Te agradezco. ¡Parante de ti! Seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!